buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos tenemos que decir que jorge javier no para de hablar y de hablar de rocío y ahora ha dicho que directamente ha mandado un mensaje para toda esa marea azul y un mensaje para todas las personas que odian a rocío que ha dicho que se están quedando sin argumentos según jorge javier rocío está demostrando día tras día y está poniendo cada vez más carne en el asador de que lo que ella dice y que su palabra es la que vale por eso dice que ese discurso de odio que muchos tienen hasta ella se está quedando totalmente sin argumentos ha dicho que rocío ha contado todas las cosas lo ha hecho todo con papeles y que ya se está creando poco a poco su hueco en televisión lo diríamos que más bien se lo están dando porque en los propios de medias se habían atrevido a darle la docu serie en la primera cadena y de un plumazo se la quitaron ellos montaron la casa y al día siguiente ya no querían saber nada de casa de un día para otro desapareció el programa así que no sabemos qué tantísimo está haciendo lo que pasa que ahora ha sacado estos datos de la madre de ortiga cano a la maría el don que también se ha puesto flamenquilla pues todo esto le está dando más fuerza y más vida para que salga pero no es otra cosa porque vamos no es por nada pero así la gente sigue teniendo de ella la misma opinión y los argumentos que tienen sobre ella son los mismos que tiene siguen sin entender y siguen sin comprender cómo esa madre vive tan pancha sin en este caso saber todos los días cómo se ha costado su hijo o cómo se ha costado su hija hay madres que eso no lo podemos llegar a entender que ellos lo comprendan porque tal pues lo podemos comprender pero nosotros no podemos pensar que una madre por unos hechos de un pasado los cuales ya hace muchísimos años que han pasado unos hijos que se han puesto en televisión llorando lagrimeando diciendo que por favor quieren hablar contigo que no les dé esa oportunidad y que en cambio vayas hablando peste en televisión como has hablado de tu hija en fin esa es nuestra opinión pero aquí en sony channel como ya sabéis vuestra opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa